Diversos grupos deportivos y ganadores de los diferentes concursos realizados por los 53 años de la creación del Distrito de Polo Nuevo fueron premiados en una ceremonia especial por el cierre de las actividades de este populoso distrito. Dicha ceremonia estuvo precedida por la alcaldesa Patricia Torres, quien acompañada de la soberana del distrito y del cuerpo de regidores entregaron cada uno de los premios a los ganadores. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video. El equipo de Prensa Central Noticias dialogó con la alcaldesa Patricia Torres, quien nos habló del éxito que tuvo las diversas actividades realizadas por su distrito. Sí, el día de hoy ya premiando a los ganadores que han participado en tanto en lo que es el deporte como en el desfile que ha conmemorado pues nuestro 53 aniversario del Distrito de Polo Nuevo, han visto que se han premiado al primer y segundo puesto de cada categoría y bueno ya concluyendo con todas las actividades. Ya hoy día con esto ya cerramos nuestras actividades y agradecerle a la población que ha estado apoyándonos, a quien ha estado participando y gracias a Dios hemos cerrado todo sin ningún inconveniente, sin ningún problema a pesar que hemos tenido bastante gente en lo que respecta a las verbenas y también el aniversario pero gracias a Dios todo está coordinado. Bueno, hemos observado que hay muchos niños, jóvenes promesas del deporte aquí en el Distrito Polo Nuevo, la cual también se le ha reconocido con un incentivo económico. Sí, ha visto un incentivo porque lo que queremos es eso, que nuestra juventud desde tanto, desde la niñez ya empiece a mostrar el interés en el deporte porque el deporte es mente sana y cuerpo sano, tenemos que desarrollar esta vocación en los niños y se va a hacer pues a través de las actividades y de nuestras escuelas deportivas que tenemos dentro del Distrito de Polo Nuevo. Estamos articulando también este trabajo con la policía para que también los niños puedan desarrollarse y no solamente en el deporte, llámese fulbitos, atletismo, también vamos a tener otro tipo de actividades como es el box y vamos a implementar también lo que corresponde al ajedrez. ¿También se dio participación a los adultos mayores en esta oportunidad? Han visto el entusiasmo que tienen los adultos mayores, se han presentado con gualipoleras, han estado participando muy activamente en todas las actividades y ellos están muy contentos pues de que la municipalidad esté trabajando de la mano con ellos. No solamente tenemos al adulto mayor de algunas asociaciones, sino también tenemos adultos mayores de Pension 65 que son nuestra población vulnerable que también participa y agradezco nuevamente a toda la población, a todos los que han participado porque han demostrado el cariño que le tienen a su distrito.